Y continuamos con más Portal 11 ahora en el segmento Tesis, el segundo bloque, para hablar de determinados temas de investigación llevados adelante aquí en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Y esta tarde, una vez más, le toca el turno a la Facultad de Ciencias Forestales con la invitada del día de hoy, que la vamos a presentar. Muchísimas gracias por venir. Analia Guzmán, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a vos por venir. Y obviamente queremos saber de tu trabajo de investigación, el cual vamos a desarrollar ahora de aquí en adelante, cuáles han sido los alcances, los objetivos que se han planteado a través de este grupo. Y si me lo permite, lo vamos a leer para empezar con el título, que es un título largo, como exige la Academia generalmente en esos trabajos de tesis. Pero bueno, esto nos permite después ahondar en la temática. Sistema Productivo Campesino y su aporte a la conservación del paisaje forestal en el Salado Centro en Santiago del Estero, ¿verdad? Bueno, contame, Analia, en base a este nombre, para adentrarnos justamente en la temática de qué ha tratado este proyecto de investigación. Bien, este proyecto de investigación surge a partir de replantearnos como equipo de investigación un par de modelos de conservación de la diversidad que se plantean en la Academia, que sostienen que la conservación es posible excluyendo al hombre versus que es posible conservar mediante uso, que es la corriente a la cual nosotros adherimos. Entonces, bajado eso a nuestra provincia, veíamos que el territorio nuestro está modelado por la acción del hombre. Cualquier territorio está modelado por la acción del hombre. Entonces, queríamos cuantificar cuál era el aporte, en este caso, de las familias campesinas e indígenas presentes en la provincia, cuál era el aporte que estaban haciendo a este modelo que sostiene que es posible conservar la diversidad mediante uso. Bien, perfecto. Y con respecto al origen que tiene esta tesis de posgrado, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar de la vinculación con una cátedra específica de la Facultad de Ciencias Forestales que tiene que ver con civicultura, ¿verdad? Sí. Yo soy integrante de la Cátedra de Cirvicultura. Nosotros llevamos adelante docencia e investigación desde hace bastante tiempo. Yo me he integrado a ese grupo desde el año 2009, por ahí. Con el transcurrir del tiempo y las demandas propias, nos han llevado a interactuar con otros equipos de investigación, a veces en forma puntual. Y en otro caso, nos ha tocado, digamos, que eso nos convence mucho más y dar origen a lo que es la intercátedra entre la Cátedra de Cirvicultura y la de Psicología Social de la Facultad de Humanidades. Bien. Entonces, eso nos da pie para hablar de un trabajo interdisciplinario. Entonces, en este trabajo de tesis, contame acerca del equipo que ha llevado adelante el proyecto. Bueno, el equipo está integrado por ingenieros forestales, licenciado en ecología, licenciado en educación para la salud, y bueno, y algunos invitados desde la academia. Y también nos vinculamos, claro, con actores externos, que en este caso es, como Gran Paragua, la red agroforestal Chaco Argentina, que es una red de ONGs, que en el caso del proyecto, puntualmente hemos trabajado con algunas ONGs que tenían que ver con la red AFI y con otras que no estaban vinculadas, pero que en el territorio trabajan en conjunto. Y también, en el caso particular de mi trabajo, con algunas organizaciones del Estado, como es el Comité de Emergencia y el Registro de Poseedores. Bien. Y hablando de este sistema productivo y la conservación del ambiente, hablemos del material que han recabado, que han llevado adelante con el proyecto y han podido tomar imágenes, eso bien hay que aclararlo, desde el año 2000 hasta el año 2010, un periodo de tiempo largo, digamos, para un trabajo de investigación. ¿Qué se puede hablar particularmente de este periodo de tiempo en el cual han analizado en el trabajo? Bien. Mi trabajo, puntualmente, hace uso de imágenes satelitales por la escala de trabajo y he terminado eligiendo el periodo de 2000 a 2010, porque es el periodo en el cual se manifiesta con mayor ímpetu el avance de frontera agropecuaria en el territorio. Puntualmente, mi trabajo se ha situado en la zona del Salado Centro, que es una zona que es a los alrededores de Ñatulla y que viene hasta cerca de Suncho Corral y hace un límite por la ruta, digamos. Bien. Perfecto. Ahí hablamos del lugar donde se ha instalado el trabajo de campo. El trabajo de campo de mi tesis, porque hay algunas tesis que trabajan sobre la misma área y hay otras que tienen foco en esa área y más al norte también. Así que puntualmente mi trabajo se ha situado ahí. Bien. Te hago una pregunta que tiene que ver con el concepto de conservación que hablamos hace un momento. ¿Me podrías aclarar cuál es el sentido que tiene este concepto dentro del trabajo? Bueno, básicamente lo que se discute es si el hombre está dentro o fuera del paisaje y el hombre como modelador del paisaje. Que tomemos en cuenta que la primera instancia es el paradigma que tomamos. Claro, son estos paradigmas y nosotros adherimos más, adherimos a este modelo de que es posible esta conservación mediante uso y por eso la tesis lo que muestra es no solamente decir ¡ay, qué lindo que son estas culturas y demás! Hacemos además un análisis cuantitativo utilizando metodologías reconocidas por la academia para dejar sentado y cuantificado cuál es el aporte de ellos. Por eso ahí en el trabajo analizamos toda el área de estudio y después hacemos la identificación de los paisajes asociados a las dos lógicas productivas predominantes, que son las lógicas de producción campesina más diversificadas y demás y las lógicas de producción intensiva. Esa identificación, digamos, la podíamos hacer solamente a nivel de imágenes y con algunos chequeos a campo, pero básicamente utilizando algunos parámetros estándares que tienen que ver con formas, tamaños y demás, pero nos parecía que nos quedábamos cortos con eso, entonces por eso es que articulamos y ampliamos las metodologías utilizadas y utilizamos herramientas de cartografía social para hacer los mapeos en territorio. Bien, nos estamos quedando con poco tiempo, así que me gustaría hacerte dos preguntas en una para sintetizar un poco sobre el trabajo. Primero, ¿cuál ha sido la recepción de esta temática? Que si bien la Facultad de Ciencias Forestales no es ajena al tema, hablemos particularmente de la recepción de este trabajo y te pregunto cómo sigue de ahora en más la tarea también. Bueno, la recepción ha terminado siendo buena, al principio era un poco difícil explicar y entender para nuestra formación desde las ciencias más duras y después con el tiempo al ir viendo los avances y demás y que todo esto tenía metodologías reconocidas por la academia por detrás, entonces, bueno, prueba es que somos varios doctorados ya terminados y por terminar en el marco del Doctorado de Ciencias Forestales. Como impacto para las comunidades que son nuestros colaboradores en estos procesos de investigación y de generación de conocimiento, puntualmente se convierten en documentos, con la Redaf trabajamos en la generación de documentos desde la academia para usos más sociales. Entonces, nosotros lo que hacemos es brindar datos académicos sustanciados para que ellos después sigan otro camino, en cuanto a defensa de estas lógicas productivas y demás. Puntualmente, con una de las comunidades que se encontraba en ese momento en conflicto, la información generada ha sido de vuelta así de manera mucho más rápida que con las otras porque ha sido anexado como un documento de respaldo en su proceso judicial también, en donde se mostraba cuál era el aporte que estas familias estaban haciendo a la conservación de la biodiversidad. Analia, no nos quedamos con más tiempo, así que te agradecemos muchísimo por tu presencia y también te agradecemos a vos y a todos los que han formado parte de este proyecto en la Facultad de Ciencias Forestales. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, por favor, a vos, muchas gracias por venir. Será hasta la próxima. Bueno. Enseguida volvemos con mucho más Portal 11 después de esta pausa.